A mí me grabaron, yo vine a criar nieto aquí, tenía hasta casada, vivimos por ahí. Pero yo vine, me grabaron por suerte que andaba con esta blusa a los muertos de Francia, ahí en la calle Larga. Ah, ok. Me grabaron, me plantó uno. ¿Me llamó Igual? ¿Bailando o solo que ayer? No, me llamó Igual. Cantando y bailando. Sí, Igual. ¿Qué digo? Me dijo, ¿Tú eres así? Le digo, ¿Por qué? Pero mi apellido es Galindo y el segundo es Zambrano. Sí, sí, Alejandra Zambrano. Mi nombre es la estrella escondida, yo estoy en vidrio, que me grabó el Teatro Cervantes. Le acabo de grabar también a ella. El Teatro Cervantes. Adiós. Le vine a la escuela, yo tengo un teatro de 18 años. ¿Toy tú a lista? Vamos. Vamos. ¿Quieres la misma canción así sabes que lo conoces? Voy a cantar lo que grabé con el Teatro Cervantes. Un cigarrito y un café. Un boleto. Fue la agrupación de orquesta de Ecuador, he estado 40 años. Hice enfermería también. Si no, que no me casé. Me separé, que era guapísimo. Ahora estoy sopeada porque estoy recién operada. Pero la gente me diga que para él que no estoy operada. Vamos. O un balse. Lo que venga. O un mariachi. Grabemos de Alejandro Fernández. Esto es altísimo. Hoy me reclamaron por venir a verte, dicen que no vuelvas por aquí jamás, dicen que si vuelvo encontraré la muerte, que es por ti la vida me van a quitar. Piensan asustarme para que te deje, pero nunca nadie lo podrá lograr. Mientras tú me quieras, yo estaré presente junto a tu casa para practicar. A mí no me asusta esta lengua larga, es solo presumen para pantallar. Yo soy de la hembra que no teme en nada, aunque estoy perdida no me sé arrasar. Si tu pretendienta quiere que me muera, yo te lo aseguro que la burlaré. Yo seré tu dueña hasta que me muera, la que si atravieses se lo quitaré. Más ya sin falta yo estaré presente, ya sabes la hora, no me esperes más. De lo que te digo que tengas pendiente, que Dios la vida me podrá quitar. A mí no me asusta esta lengua larga, es solo presumen para pantallar. Yo soy de la hembra que no teme en nada, aunque estoy perdida no me sé arrasar. ¡Volver, volver, volver! ¡Bravo! ¡Sí señora, sí señora! ¡Me encanta, gracias!